Que le gusta la fiesta Que le gusta la fiesta Que le gusta la fiesta 1, 2, 3, 4 Baila, yo quiero el tecí sudando, sudando junto a mi que movimiento de caderas que comience la fiesta que baila, yo quiero el tecí sudando, sudando junto a mi que movimiento de caderas que comience la fiesta shorty, what's up? la noche esta llegando, zumba esta empezando right, right, la vida esta esperando baila, te menea sin parar, en cadera cuerpo llama chica ven pa'ca, las estrellas se atura mi cordura, mi locura, mi condena tu pasion mi tortura, tu amor, dale suave niña que hasta el amanecer tenemos fia I can't feel my brain, baby yo so hot acercate un poquito mira que te voy a dar candela, nadie la puede pasar me quema, en la pista yo quiero el tecí, sudando sudando junto a mi, ay niña que movimiento de caderas, que comience la fiesta que baila, yo quiero el tecí sudando, sudando junto a mi ay niña, que movimiento de caderas que comience la fiesta 1, 2, 3, to the right 4, 5, 6, to the left te lo digo en ingles, ya vamos a bailar con Beto y Zumba, esto acaba de empezar es hora de zumbiar, es hora de tripear que esta noche hay que jugar al gato y al ratón, en la pista mando yo que nos fuimos hasta abajo, chica, grítalo y ahora mate el pasito, dale su besito en la mesa, bailo contigo, te digo aquí el party se apreció, con Zumba al final ya no hay comparación, mueva, con la mano pie de arriba, pa la pista baila, yo quiero el tecí, sudando sudando junto a mi ay niña, que movimiento de caderas que comience la fiesta yo quiero el tecí, sudando sudando junto a mi, ay niña, que movimiento de caderas que comience la fiesta mambo ay y dale ay 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 dale, dale ay ¡Ey! ¡Ey! ¡Mambo! ¡Ey! 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 ¡Vamos!